Hola, muy buenas noches, gracias por estar acá. Le doy las gracias a nombre de todo el equipo que trabajó en esta iniciativa. Bueno, me llamo Alex Rivera, soy actor de la Universidad de Chile y estuve a cargo de dirigir este proyecto. Tuve el privilegio de conocer la isla, de conocer su silencio, gracias a que el señor Miguel Titín me invitara a trabajar en su proyecto Tauzo en la 10, una película que seguramente todos conocen. Bueno, este trabajo cuenta la historia de su protagonista, protagonista en la isla. El pro-agonista, el que más agoniza. Y cuando el protagonista no puede dar la lucha, aparece la figura del personaje principal. Y en este caso, el personaje principal es el señor Miguel Launa. Estoy muy agradecido de haber conocido a don Miguel, que nos haya abierto la puerta a su casa, de su trabajo, de su talento, de sus dibujos, que nos haya abierto la puerta de su alma. Él es sin duda el pilar fundacional de este trabajo. Nosotros sabemos que la gente que detenta el poder no le interesa la verdad, no le interesa la historia, no quiere así, como un rebaño mirando basura. Y este, este es un esfuerzo por rescatar una historia, una historia para futuras generaciones. ¿Qué más les podría decir? Bueno, Isla Dawson es una isla que está prisionera al sur de Chile. Está prisionera desde el año 1973. Este es un esfuerzo por liberarla de alguna manera, por lo menos su historia, para futuras generaciones. Eso es básicamente, viviremos Isla Dawson y con ustedes el trabajo, el silencio de Isla Dawson. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.